acostumbrado a ser atendido lentamente y se quedaban donde sea, cuando ya se implementó el Kipox, todo corrió, fui yo, porque cada instancia, cada unidad administrativa, cada persona tiene un tiempo para atender lo que deba de ser, entonces, y nosotros empezamos a dar seguimiento, ah, tal dirección tiene tanta cantidad de documentos, dos días, porque quedó a un despachado, entonces fue una manera de, porque si soltábamos el carro al principio, si soltábamos el carro al principio, podríamos haber conllevado a que, ok, pero ya luego la gente le empezó a tomar el ritmo, ah, tengo un día para atender, tengo dos días para atender, tengo tres días para atender, etc. Entonces, hasta eso de ahí, en tres meses nosotros ya nos acostumbramos al ritmo. Recuerden que veníamos de un sistema totalmente manual, con documentación, con la gente, las secretarias, que tenían los paquetes así de papeles, llevaban así a repartir en cada oficina, en otros lugares, cuando teníamos que enviar documentos a otros ministerios. Eso es otra historia. Allá para enviar un documento a Quito, nosotros teníamos que enviar obviamente al físico, un ejemplo, al ministerio de ambiente, a la ministra, ya se imaginan, teníamos primero que enviar por correo o por recurre, eso llegaba a los dos, tres días a la recepción del ministerio. De la recepción del ministerio a la oficina, el despacho de la ministra o del ministro, tomaba siquiera cuatro o cinco empresas. Ahora esperemos de que sea revisada y que sea atendida. Ustedes sí recuerdan esto, ¿no? Pues bien, ahora en cambio nosotros, en la actualidad sabemos de que con este sistema, nosotros enviamos un documento a lo que sea. Y en el momento en que podemos enviar ya está en la bandeja del ministro, del secretario o de cualquier funcionario, incluso el presidente de la República.